Primera de Juan, Primera de Juan, Capítulo 3, vamos a leer de su versículo 1 en adelante, vamos a leer la Palabra de Dios. Primera de Juan 3, 1, y dice así la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, como me gusta esta Palabra, mi hermano. ¿Cuántas dudas, cuántas preguntas? ¿Cómo era el Señor? ¿Será que era rubio? ¿Será que era morenito? ¿Cómo era el Señor? Dice aquí que le veremos tal como Él es. Bueno, yo cuando leo Apocalipsis, Capítulo 1, pues ahí lo describe como es Él, ¿verdad? Yo supongo que usted también lo ha leído. Le veremos tal como Él es y dice del 3 en adelante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, mi buen Señor, en esta hora por tu presencia, por tu amor, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. No se te olvidó, Señor, despertarnos esta mañana y desde que nos levantamos, Señor, con tu ayuda y tu bendición, pensamos acercarnos al templo para venir a adorarte, traer ofrenda y recibir el consejo de tu palabra. Yo estoy aquí parado en tu nombre. Señor, reconociendo que yo no soy nada. Señor, sin ti no puedo hacer nada. Yo soy solamente polvo, salvado por tu gracia, Señor, y misericordia. Pero tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, te pido que lo envíes con poder y ponga una palabra en mi mente, la lleve a mi boca para yo transmitirle a su pueblo hoy los que estamos aquí presentes, los que están, Señor, viendo esta transmisión en vivo en sus hogares, los que verán la grabación en el futuro. Padre, tanto le pido que salve aquel que no es salvo, que traiga nuevamente a sus caminos, aquel que se desvió, aquel que se descarrió, hoy lo llame y lo traiga nuevamente a su rebaño, Señor. Te lo pido todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Puede sentarse en el nombre de Jesús y estamos hablando este día bajo el tema, el pecado y sus consecuencias, el pecado y sus consecuencias. Porque la mayoría de personas, todo aquel que no conoce al Señor todavía, le pasa igual que Eva, al igual que Adán. Que el Señor le dio un mandamiento y dijeron, el día que comas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, ese día morirán. Ese día morirán. Pero, bueno, la culebra llegó, la serpiente llegó, usted sabe lo que sucedió. Y ella comió y dijo, bueno, no me pasó nada, ¿verdad? Comió el fruto y no pasó nada y dijo, bueno, le voy a llevar también a mi marido. Mire qué tragedia más terrible. Y comió y, bueno, digo, bueno, ¿y qué pasó? Hasta pensaron quizás a creerle al diablo. Bueno, tenía razón el diablo. Que dijo que no íbamos a morir, que al contrario, se iban a abrir los ojos e íbamos a conocer mucho más. De lo malo, por supuesto. No es verdad que el ser humano cuando descubre el pecado y las tentaciones y empieza a probarlo, empieza y más, y más, y más. Se va hundiendo en tiniebla. Entonces así está todo el mundo. Que cree que porque está pecando y va caminando en este mundo de pecado y cree que no va a pasar nada. Espere que llegue la muerte. Y esperamos que todo aquel que está aquí y me está mirando, no lo vaya a sorprender la muerte en una vida de pecado. Que será el castigo eterno por toda la eternidad en el lugar de tormento, en el infierno. ¿Quiere eso Dios para usted? No. Pero hoy el tema es el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque quizás la persona cuando viene a Cristo, acepta al Señor, sigue pensando, bueno, ¿y qué es pecado? La gente no sabe distinguir ciertamente qué es pecado. Pero por eso hay que leer la Biblia. Todo lo que la Biblia habla, dice que si aparte de nosotros toda gritería, amargura, maldiciencia, malas palabras, el que robaba que ya no robe, que la mentira, que no hay que, verdad, matar, no hay que adulterar, no hay que fornicar. Y empieza a hablar de cuánta clase de pecado. Y como que hay la tendencia en la iglesia a pensar que solo la fornicación, que solo el adulterio es pecado. No. La Biblia habla, hermano, los judíos dicen los rabinos que son 613 mandamientos. Donde en cada uno de esos mandamientos, cuando nosotros los aplicamos a la vida y empezamos a examinarnos, a escudriñarnos, sabemos que todos, hermano, somos pecadores, pecamos. No hay nadie perfecto aquí. No hay nadie que esté plenamente perfecto aquí. Es una lucha diaria que el Señor nos da la fuerza para ir apartándonos, hermano, ir mejorando cada día. Eso sí, nos vamos fortaleciendo en el Señor. Porque dice el Señor que Él nos perdona, Él nos limpia todos los pecados. No se acuerda más de los tiempos pasados. No, pero desde que aceptamos a Cristo y empieza una nueva vida. ¿Cómo ha sido su vida después de que aceptó a Cristo? ¿Ha ido mejorando? Supongo que sí. Y esa debe ser nuestra meta, nuestra lucha, nuestra petición a Dios, mejorar cada día. Porque si una persona está en la iglesia, puede venir a la iglesia, traer Biblia, asistir a todos los cultos, hablar lengua, saltar, danzar, todo lo que quiera. Pero si vive en una vida de pecado, está en desobediencia. Si le sorprende la muerte, en esa manera, hoy ya casi no se habla de pecado, ¿verdad? Porque no, hermano, este mundo está terrible. Usted llega a la iglesia que no le menciona la palabra pecado. Ya la quitaron de su diccionario. No sé qué Biblia leen, pero no hablan de pecado, no hablan nada de eso. Solo hablan, ay, de que tú eres una princesita, que eres un rey, que no sé cuánto, que te vas a hacer millonario. Mira que puedes tener lo que quieras, vas a tener una buena casa, Dios te va a dar carro. Amén, aleluya, todo el mundo. Y es verdad, Dios bendice. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, que aquel que le ama es amado por Dios. Amén. Amén. Claro que Dios bendice, pero Dios demanda que guardemos nuestro corazón, que vivamos una vida limpia, una vida íntegra, porque cuando hay integridad delante de Dios, amado hermano, Dios responde a las oraciones. Alabado sea Dios. Aquellos hombres que han sido santos, consagrados para Dios, han caído de rodillas a pedirle a Dios, Dios los ha escuchado, hermano. ¿Escuchó Dios a Daniel? Claro que sí. Son una de las cosas de la palabra del Señor. Esa gente era gente santa, y que tenían fe en el Señor, hermano. Cuando leemos el libro de Daniel, y vemos a esos tres muchachos hebreos, que no se quisieron arrodillar frente a aquella estatua, que el rey había mandado a construir, y todo el mundo cayendo de rodillas, y ellos de pie. Digo, este es un gran desafío para este rey. Tienen que ser echados al fuego eterno, hermano. Mire, al fuego, al del horno. Y dijo, bueno, lo van a calentar siete veces más. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, si Dios permitiera una prueba de esas con nuestra vida, hermano? Y dijeron, no, Señor, no, no vamos a doblegar. Nosotros solo adoramos al Dios eterno. Alabado sea Dios. Y sabe que me gusta de esos relatos bíblicos a mí. Que fue, que Dios permitió eso para glorificar su nombre, y hacerle entender a mucha gente que estaba ciega, hermano. Creyendo en un montón de muñecos, creyendo en puras boberías, tonterías. Iban los matones, ¿verdad? A echarlos, hermano. Y ellos salieron quemados, y ellos, mire, nada. Ni las cuerdas con que los amarraron. Guau. Dios mío. Qué tremendo. Y Daniel, cuando lo tiraron al foso los leones, y al día siguiente en la mañana que el hombre va a hablarle, Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves, te pudo librar. Sí, le dijo. Aleluya. Ese es el Dios al que nosotros creemos. Amén. Lo escuchó el Señor. Otro de los pasajes de la palabra que a mí de verdad me llenan de fe es de Ezequías. Ese hombre que estaba enfermo. Estaba enfermo a punto de morir. Y además, él sabía que estaba enfermo, ya no se podía levantar. Y que sobre esas cosas venga el profeta y le digo, mira, anda a decirle a Ezequías que ya va a colgar los guantes, ya. Se va a morir. Que arregle su casita porque ya se va. ¿Verdad que nadie se quiere morir, hermano? Porque él, me imagino que Ezequías ya estaba bastante grande, estaba bien enfermo, pero no se quería morir. Cuando le dieron la noticia, ¡Señor, no! A mí me ha tocado ir a orar a los hospitales por gente que llora, que no se quieren morir, hermano. No, no le ha tocado ver a usted eso. Y me ha tocado ver a otros también que tienen una sonrisa, hermano. Allá en Santa Rosa de Copán, en Honduras, fuimos a orar por un hermano. Él tocaba el acordeón y cantaba alabanza. Y estaba en una camita de cordeles ahí, tenía el acordeón y se puso a cantar, bien enfermo, la mano bien hinchada, y él sabía que ella se iba a morir. Pero digo, no, yo estoy contento, porque ya voy a ver a mi señor. Alabado sea Dios. Y se pusieron a cantar ahí los hermanos, cantamos alabanza. Y entonces cuando uno ve eso y llega a un hospital, el otro que está llorando que no se quiere morir, ¿será que confía en Dios este o no? Bueno, pero Ezequías, que era el rey, pero le dijo unas cosas bien importantes a Dios. ¡Señor! Tú sabes mi Dios, que rectamente, íntegramente he caminado delante de ti señor. Si hubiera sido mentira, ahí hubiera quedado muerto en el mismo momento. Pero el señor no le dijo, no, es mentira, estás mintiendo, tú no has caminado bien. Es más, digo el señor, lo voy a sanar, no solamente lo voy a sanar, sino que le voy a dar 15 días, 15 años más de vida. Dios escucha a los de él, a los que confían en él y los que le aman. El pecado y sus consecuencias. Todos los seres humanos antes de venir a Cristo creen que no les va a pasar nada. Todo está normal, todo el mundo lo hace, bueno, y va donde va Vicente, va toda la gente y hacen de todo. Pero no mi amigo, usted que me mira, o está aquí, tiene una consecuencia el pecado y es muerte eterna, es condenación. ¿Pero qué es pecado? ¿Qué es pecado? El versículo 4 del pasaje que leíamos, primera de Juan 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este mismo versículo bíblico en la traducción lenguaje actual dice así, lo tengo aquí escrito, creo que lo podemos poner allá también en la pantalla, todo el que peca desobedece la ley de Dios. Porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. El pecado es desobedecer lo que Dios ha ordenado. Y cuando usted desobedece algo, ¿será que a quien usted le desobedece está contento con usted? No. Si su padre terrenal le ha dado una orden, le ha dado una instrucción, cómo usted tiene que comportarse, qué tiene que hacer y si usted no lo hace, digamos si un joven, el padre le dice, mira hijo, mira hija, a las nueve y media de la noche tenés que estar aquí. Llegan las once, las doce, la una y no ha llegado, ¿usted cree que lo van a estar recibiendo con la cena bien calientita? No, su padre va a estar enojado, su madre va a estar enojada. Toda desobediencia merece una corrección, merece un castigo y es por eso que nuestros padres, hermanos, nos castigaron a nosotros cuando desobedecíamos porque ellos se sentían burlados, se sentían que les habíamos, hermanos, escupido el rostro con la desobediencia nuestra y a cuantos no les fue quebrado un garrote en el lomo, ¿verdad? Un lazo, con un lazo mojado, con una faja o cincho, decimos en El Salvador, no sé cómo le llaman en su país, la correa. Me acuerdo que mi papá se enojaba conmigo, me dijo, no quiero, me decía él, no quiero que te vayas a meter allá a bañar aquella poza donde vas a venir lleno de piojos, me decía a mí. Y yo lo que hacía era que me llevaba una ropa y me secaba el pelo pero llegaba bien quemado y con los ojos bien rojos. ¿Cómo uno iba a notar que yo había estado allá? Y yo ya iba preparado, hermano. Y no se me olvida una vez que me metí debajo de la cama y me sacó de debajo de la cama y con una vara, hermano, en el lomo. Después no me podía acostar yo en la cama y como no era cama de colchón, era cama de cordeles, de cuerdas. ¿Por qué? Porque desobedecía. Entonces el pecado es desobedecer. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Si usted desobedece una ley terrenal, usted tiene una consecuencia. ¿Cuántas veces violamos estas leyes nosotros? ¿Verdad que sí? Todos la violamos, hermano. No debemos de hacerlo. Por ejemplo, si el speed limit, el límite de velocidad dice en las zonas residenciales 25 millas por hora. Hay bárbaros que corren hasta 60 millas en los vecindarios. Pero aquí algo los están amansando, ¿verdad? Porque como ponen las cámaras que están escondidas ahí y si le llegan ya los cobros de 150 dólares, entonces ya como que medio se quiere amansar un poco, ¿verdad? Pero entonces todos quebrantamos la ley, hermano. Porque yo no creo que... Yo sé que hay algunos pocos que de verdad van manejando a 35 millas por hora donde es a 35. Y todos vamos mirando, ah, no, el policía no está, le damos. Pero si miramos que está el policía, bien obediente, van todos, hermano. Pero una vez que se adelantó el policía, se le olvidó. ¿Ves? Si hay una cámara que dice que si se pasa en rojo usted va a tener una multa, es contra la ley. Si lo ve un policía va a tener una penalidad. Todo en este mundo, hermano. Si usted va a la escuela, en la escuela hay reglas que han puesto los directores, los maestros. Si usted las viola va a tener un castigo. Entonces, el pecado es desobedecer la orden de Dios y por lo tanto requiere de un castigo, requiere que el Señor corrija esa falta. Y ahí es donde está el gran amor de Dios que Él dijo, bueno, de verdad que estos son desobedientes, por eso Cristo ahí en la cruz oró por aquellos que lo habían escupido, que lo estaban insultando, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. y el Señor dice, esto lo hacen en la ceguera, el diablo los engañó, pero yo voy a poner a alguien que pague por ellos, Cristo. Cristo fue a la cruz a pagar, hermano, este castigo tan terrible porque todos hemos desobedecido a Dios. Entonces, el pecado es desobediencia a Dios y el primer mandamiento que Dios le da al ser humano, que Dios creó al ser humano con un propósito ¿para qué? Para que lo amara a Él, para que lo adorara a Él, para multiplicar, para llenar el mundo de seres humanos. Pero dice en Mateo capítulo 12 versículo 30, Mateo 12 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y este es el principal mandamiento este es el principal mandamiento para todos los seres humanos y será que por lo menos el pueblo de Dios que está en la iglesia cumple este mandamiento amar al Señor con todo el corazón el alma la mente y toda la fuerza no si hay personas hermanos que con un pequeño dolorcito ya no será que con toda la fuerza vamos al Señor aquí voy con la fuerza que me ha dado yo voy a llegar al templo Señor ay yo creo que tengo calentura o tengo fiebre como decimos no voy a ir ahora me voy a dar permiso yo solo de quedarme con toda la fuerza está amando el Señor ni a la célula van aquí tengo una gran lista mire que por pena no lo leo tantas ausencias hermanos que Dios ayude a los líderes y todos a orar por ellos para que ya no la gente hermanos no se quede que asista a la célula amén pero ese es el principal mandamiento y el segundo es semejante dice el versículo 31 de Mateo 12 Mateo 12 31 amarás a tu prójimo como a ti mismo y mire lo que añade no hay otro mandamiento mayor que estos dos o sea que eran 10 o siguen siendo 10 en la ley pero dice el Señor en la gracia yo lo voy a favorecer le voy a acortar estos mandamientos y le voy a dar solo dos que le parece amar a Dios de la manera que dice ahí y amar al prójimo como nosotros mismos en estos dos dice se cumple toda la ley dice en otro pasaje entonces el pecado es desobedecer a Dios quiero hablar brevemente hermano porque la gente cree que el pecado no tiene consecuencias porque cree que hay tanta decadencia tanta desgracia por el pecado por el pecado el pecado que consecuencias tiene el pecado primero la persona le trae muerte esta muerte puede ser muerte espiritual para el que es cristiano el que ya aceptó a Cristo está en la iglesia y se dejó seducir por las tentaciones y cayó en pecado trae muerte espiritual la persona empieza a sentirse débil espiritualmente empieza a sentirse como se dice frío espiritual el pecado contrita al Espíritu Santo por lo tanto el Espíritu de Dios ya no se mueve de la misma manera esa persona ya pierde el gozo de la salvación ya viene a la iglesia pero no siente los ríos de agua viva no siente la presencia de Dios en su vida eso se le conoce como muerte espiritual el desaliento llega a la vida de la persona y también el pecado trae muerte física cuántos jóvenes usted ha visto hermanos que han muerto aquí mismo nosotros hemos velado jóvenes que por sobredosis de droga han aparecido muertos en los apartamentos tomando y haciendo droga con sus amigos la muerte trae el pecado trae muerte física y muerte espiritual el pecado trae desgracia al ser humano cuántas personas por andar en el pecado en el baile en la barra en la discoteca bailando conocieron a alguien se endrogaron se emborracharon adquirieron una enfermedad veneria por irse a meter con una persona que se acuesta con quien quiera y a la hora que quiera que ni se conocen hermano es que tiene que estar completamente ciega la persona en su mente y una persona que la vio una vez y para que se empiecen a besuquear y irse a un hotel o en el carro en el monte a pecar con cuántas personas más se habrá acostado esa persona cuántas personas han adquirido una enfermedad mortal y si es casado o casada esa persona trae una enfermedad contagia a su a su cónyuge y hay enfermedades que pasan hasta sus hijos parejas que no saben que tienen una enfermedad veneria tienen hijos procrean hijos y los hijos también están enfermos el pecado es una desgracia para el mundo también una de las consecuencias la primera consecuencia es que trae muerte número dos es que el pecado aleja a las personas de Dios los aleja por eso dice Dios acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros porque el pecado ha hecho que la persona esté lejos lejos de Dios como predicaba el pastor Víctor Montalvo el mexicano que vino a predicar hace algunas pero 15 días hablaba a él de los daños luz lo lejos que está la persona de Dios o sea por qué por causa del pecado dice Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2 dice así es aquí Isaías 59 1 y 2 es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar él sigue salvando y está presto para salvar ni te ha agravado no se ha tapado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír o sea cuando en una persona hay pecado aunque así aunque así diga que ama Dios que tiene un corazón para Dios su el techo de su casa donde ora o el lugar donde ora está es el techo de bronce de hierro no pasa la oración Dios no la escucha dice que hay una división como esas imágenes que pasan en la frontera verdad el muro fronterizo que los que están allá no pueden pasar acá ni los de aquí para allá bueno los de aquí para allá sí pero ya no pueden volver a entrar ese es el problema el pecado hace eso una separación una división entre Dios y el ser humano y Dios no oye a los pecadores dice Juan 9 31 Juan 9 31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye Miqueas capítulo 3 versículo 4 dice entonces clamaréis Miqueas 3 4 entonces clamaréis a Jehová y no os responderá antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis maldad malvadas obras aquel que anda haciendo pecado que anda haciendo maldades cuando se encuentra en apuro empieza a pedirle a Dios aclamar a Dios pero lo que tiene que hacer esa persona primero es arrepentirse de sus pecados para ser escuchado por Dios porque una vez que la persona le dice Señor perdóname reconozco que soy pecador desde ese momento cuando la persona clama a Dios Dios lo escucha dice si hijo vino una voz del cielo dice Mateo capítulo 3 en cuanto al bautismo del Señor vino una voz que dijo este mi hijo amado en el tengo tengo complacencia a él oí el pecado destruye a la persona la destruye moralmente emocionalmente psicológicamente también la destruye espiritual el pecado destruye a la persona y el salmista David sentía eso en su ser en su corazón sentía esta sequedad espiritual que estaba en él porque quizás por un momento él quiso ocultar el pecado no crea usted que cuando el profeta Natán fue enviado por Dios para enfrentar el pecado de David él ya venía fallando desde antes porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo dice es la verdad hermano cuando una persona viene a la iglesia Dios siempre nos habla a través de cualquier persona que se para aquí a predicar Dios envía una palabra para nosotros dice el salmista en el salmo 32 versículo 3 en adelante salmo 32 versículo 3 mientras cayé o sea que se lo guardó para él todo lo que él estaba viviendo se envejecieron mis huesos usted ha visto que los pecadores que no quieren nada con Dios se ponen bien viejos hermano y hermanos que son cristianos bien jovencitas y miren las muchachas y los hombres bien jóvenes hermanos wow dice que dieta está haciendo que medicina está tomando y el gozo del Señor pues nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que el corazón alegre constituye buen remedio que el corazón alegre hermosea el rostro verdad pero claro hay otros que quieren hermosear el rostro con otras cosas no que tiene que haber el gozo y alegría en tu corazón alabado sea Dios dice mientras cayé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano es decir que se sentía redargullido él se volvió mi verdor en sequedad de verano él sentía se sentía seco como en el verano hermano que se muere toda la hierba mi pecado y entonces él pensó y dijo mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a que va y tú perdonaste la maldad de mi pecado él al ver hermano después de eso claro Dios le perdonó cuando fue el profeta y lo enfrentó a él él confesó el pecado pero las terribles consecuencias del pecado le dijo la espada nunca se quitará de tu casa y que tragedias vinieron sobre la vida de David su propio hijo se rebeló contra él lo quiso destronar del trono es más hasta lo coronaron rey verdad claro no era la voluntad de Dios y se lo llegó el diablo al joven ese su propio hijo lo traicionó su otro hijo hermano se enamora de su propia hermana de Tamar la viola las mujeres de David le dijo el señor por cuanto tú lo hiciste esta oculta esta escondida yo lo voy a hacer a la luz del sol mire que tremendo todo pecado tiene su consecuencia hermano es mejor verdad que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios la Biblia dice que todo lo que sembramos eso vamos a cosechar yo decía algo en la mañana en el mensaje a los hermanos de la mañana que si usted siembra cabritos cosechará cabritos a que me refiero con eso que está diciendo el hermano si usted siembra mentira va a cosechar mentira cosecha engaño va a cosechar engaño usted no puede sembrar no puede sembrar cosas malas para cosechar cosas buenas el que siembra mal cosechará tempestades Jacob engañó a su padre con un cabrito verdad bueno la idea vino de la mamá dijo tu papá ya está para morir Isaac ya está viejito y ya le va a dar la bendición a sus hijos yo quiero que seas tú Jacob claro el papá quería que fuera Esaú pero no la señora bien lista fue a matar un cabrito y le dijo te voy a disfrazar porque Esaú era velludo lo llevó y le dijo cabrito bueno iba de camino pero mire Dios es tan bueno iba de camino rumbo a Betel allá le dio sueño puso la piedra de cabecera y le dio una promesa él se comprometió delante de Dios Señor en Génesis 28 verdad que lo leemos aquí para la ofrenda y el diezmo Señor si vas conmigo si me das pan me das vestido y me das esto yo voy a apartar siempre el diezmo para ti y ahí él durmiendo hermano llegó Dios lo guió y llegó allá a la casa de Labán trabajar siete años hermano y que lo engañen que había sembrado él engaño pues su suegro con algo que él amaba lo engañaron siete años que tremendo hermano que al amanecer sepa que es otra verdad que estaba ahí bueno pero dijo no importa voy a trabajar otros siete años más catorce años pero mire también ahí sacamos cosas buenas que cuando hay un amor verdadero hermano él dice que le parecieron que fueron pocos días catorce años trabajando por una mujer es que la amaba de verdad así como usted ama a la suya yo amo a la mía la esposa que Dios me dio amén ah y de repente empezó a venir la bendición de Dios y empezaron a nacer cabritos pues el duegro lo engañó con los cabritos también hermano pero como Dios le dio sabiduría no dijo ya voy a hacer lo que voy a hacer las voy a marcar estas son millas y empezó si usted ha leído por supuesto le recomiendo que lea la Biblia ah ya cuando él verdad ya creció y tuvo los doce hijos aquellos hijos empezaron a ser rebeldes también hermano se rebelaron y bueno y él amó a José porque José y Benjamín pues eran los hijos de la amada de él la que más amaba y ya era viejito y él pensó que esta mujer no le iba a dar hijos le dio dos hijos y sus hermanos sintieron celos y lo mataron sintieron celosos verdad y que sería lo que mataron y que yo digo que mataron un cabrito hermano para tirarle sangre a la túnica y se la llevaron a él sufrió hermano un engaño que sembró que sembró que cosechó que está sembrando usted que estoy sembrando yo me estoy recordando lo que mi hija mi hija mayor dijo una vez llegó sorprendida ahí a la casa y dijo mi maestra dijo algo dijo que me ha dejado en que pensar ajá y que dijo tu maestra dice que un montón de niños rebeldes ahí hermano agarraban a patadas y una gran bulla y dijo miren muchachos siéntense digo yo le pido a Dios yo solo le pido a Dios que cuando ustedes crezcan y tengan hijos sean igualitos a ustedes dice que todos se quedaron callados quedaron pensando un ratito cada uno empezó a hacer un inventario un recordatorio de todo lo malo que estaban haciendo hermano que sean igualitos a ustedes como padres que estamos sembrando nosotros en nuestros hijos estamos sembrando amor estamos sembrando ternura sembrando integridad seriedad y esto en todo hermano seriedad cuando digo seriedad no solamente para allá afuera en lo espiritual que tan serios somos nosotros que ejemplo que herencia le va a dejar a su hijo todo lo que sembramos eso vamos a cosechar si usted es un mediocre en la vida así va a aprender su hijo también si usted es un mediocre espiritual así va a aprender su hijo también tan bonito que iba hablando después ya se metió donde no me gusta orá hijo usted no ora cada ocho quince días al mes cada dos meses a la iglesia ay señor tú sabes que te amo señor pero no puedo ir esa no se la cree nadie ni usted mismo se la cree me dijo un hermano una vez mire hermano que no he podido venir a la iglesia no he tenido tiempo no le creo no me cree no le digo es que mire es que aquí en la iglesia solo el martes no hay culto un día en la semana no hay culto todos los otros días hay culto y no ha podido usted durante todos esos días de la semana mejor diga que está aguado que está frío reconcíliese hay culto los lunes hay culto los miércoles los jueves allá en la calle vamos a evangelizar ya nos gozamos cantando predicando los viernes hay culto los sábados tenemos dos cultos fíjense a las 5 de la mañana y a las 7 y media de la noche en la casa los domingos tenemos dos cultos o sea que el que se aparece cada 15 días y dice que no ha podido venir no le creo pero eso es lo que está sembrando usted para sus hijos están mirando que clase de cristiano es el pecado trae muerte lo aleja de Dios el pecado destruye el pecado esclaviza a la persona nosotros no hemos sido esclavos de nadie y somos hijos de Abraham le dijeron al señor de tu Cristo bueno dijo el señor si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham hicieran porque él creyó y ustedes no quieren creer esclaviza esclavizado hermano toda persona que está esclavizado mire usted cree que aquella persona que tiene una esposa digna en su casa y tiene un amante no le remuerde la conciencia cuando está en otro lado con la otra mujer y esa persona quizás lucha y quiere dejarlo quiere dejar eso y no puede hay una fuerza hay un diablo que lo está sea mujer o sea hombre Satanás lo está lo está esclavizando en eso el que está esclavizado con la pornografía viendo películas pornográficas esclavizado a las cosas de este mundo con el vicio hay hermanos son terribles nosotros decimos la goma verdad creo que casi todo Centroamérica decimos así la goma en México dicen la cruda resaca creo que dicen en el Caribe también en Puerto Rico resaca verdad los que van de parra si está ahí al día siguiente después de una gran borrachera y empieza verdad usted sabe agarrando el toile ahí o el lavamanos ahí frente al espejo ya voy a dejar de beber no puede está esclavizado esclaviza el pecado esclaviza el joven desesperado por la droga no le importa ir a romper un carro robar algo para irlo a vender para comprar la droga la persona cree que es libre dice yo soy libre para hacer lo que quiera que es libertad mentira esto es un engaño del diablo al contrario la persona no es libre está esclavizada por Satanás la verdadera libertad solamente la da Cristo el Señor el pecado produce condenación eterna el pecado entristece a Dios tal cual padre terrenal cuando su hijo hermano ha cometido como decimos ha metido la pata ha cometido grandes errores los padres usted cree que se sienten orgullosos hay hermanos que se siente feo se siente triste cuando un hijo comete algo feo horrible como cree que se siente Dios hermano de su creación de su magna creación usted y yo que hemos sido creados a imagen y semejanza de él cuando nosotros les vayamos a él como se siente se siente defraudado mucho más cuando alguien que a Dios le ha costado hermano poder restaurarlo levantarlo irlo restaurando que ha llevado muchos años para tirarlo a la basura en un momentito que se a perder todo en un momento el pecado en tristeza Dios se siente el Señor así como la gente dice que desagrade desagradecido cuántas cosas he hecho yo por él por ella mire para que me pagara mal así dice verdad y usted cree que Dios no siente lo mismo cuando dice esta es mi hija este es mi hijo como yo lo he amado le he dado de mi espíritu le di fe lo he bendecido estaba en el fango lo saqué del fango lo puse en silla de reyes como dice la palabra lo he bendecido lo he colmado de bendición tiene todo tiene paz y mire con lo que me paga el pecado entristece el corazón de Dios el pecado trae consigo más pecado sabe usted eso que el pecado trae más pecado y más pecado porque le voy a poner un ejemplo bíblico el de David David se quedó ahí y vio aquella aquella muchachona que estaba bañando la vio por la ventana la mandó a traer se acostó con ella y dijo bueno te vas para la casa te purificas y después verá la llamadita no habían celulares hermano estoy diciendo la llamada sino que le avisó estoy embarazada que voy a hacer hoy voy a llamar al esposo de esta para que vaya a acostar con él vení y para que me llaman dijo Urias no mira que tú eres un buen guerrero y te mereces que te vayas a acostar con mi mujer mire la mentira ya otro pecado más cayó en el pecado de la mentira y luego dijo mira aquí yo te traje para que comamos juntos el rey imagínese hermano y estaban ahí tomando su vinito verdad celebrando ok ahora andate a tu casa para que te vayas a disfrutar allá con tu esposa y por un momento que la juría tuvo el intento de irse pero no salió del palacio y dijo no como es posible mis compañeros allá dijo él están durmiendo en tiendas peleando se lo están comiendo los zancudos y como yo voy a acostarme con mi mujer no dijo aquí voy a dormir en el palacio se levanta David y lo mira bueno y que paso Uriah no te fuiste a acostarte con tu mujer no mi señor le dijo como es posible no si mis compañeros están allá y que no le remordía la conciencia a él oh no dijo bueno este intentó hermano a mandarlo a la casa y no pudo escribir una cartita dijo le voy a decir al general verdad que lo ponga en lo más recio de la batalla y cuando vengan los filisteos sobre él que se retienen los demás lo dejen solito para que lo maten se dejó seducir por la tentación cayó en mentira y luego mató el pecado trae más pecado como se sentía el corazón verdad y nosotros somos buenos para juzgar hermano y este cuando el cuando el profeta Natán viene y le dice mira David te voy a contar una historia había un pobre hombre que tenía una sola oveja y había otro que tenía montones de ovejas y vino un invitado y aquel cruel fue a agarrarle la única que tenía aquel y la mató para ofrecérsela ay quien es de bárbaro dijo quien es ingrato es ingrato merece la muerte dijo David ay Davidcito ese hombre eres tú le dijo ay señor pequé contra Jehová pequé dijo él esto le agradó a Dios hermano que reconozca el pecado aquí dice mi pecado le declaré le declaró el pecado si es pecado contra el señor pero Dios restaura Dios perdona el pecado y sus consecuencias no nos dejemos engañar por la atracción del pecado como lo disfraza el diablo no importa el diablo lo disfraza usted sabe para que le voy a explicar si usted lo conoce quizás mejor que yo las tentaciones como el enemigo se disfraza allá afuera con frases bonitas con cosas atractivas con palabras seductoras con aparentemente buenos amigos buenas amigas para hacerlo caer en la trampa es que el diablo sabe que si le da el veneno así a la brusca no se lo va a tragar usted pero claro si a todo el mundo le gusta el pastel pues si adentro del pastel le pone un veneno se lo traga y no se da cuenta así hace el diablo hermano disfraza el pecado para hacer caer en sus redes porque el diablo sabe que si logra que nosotros agarremos este pecado va a haber una consecuencia terrible para nosotros que el señor nos libre y nos guarde de las trampas del enemigo amén vamos a orar mis amados hermanos en esta tarde póngase de pie y le paraditos y vamos a orar a Dios padre muchas gracias gracias mi Dios porque ha sido tan bueno señor que tú nos has dado tu espíritu santo nos ha dado la fe y nos ha guardado señor ahora yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a apartarnos del pecado reconocemos Dios que no somos perfectos estamos en este caminar que con tu ayuda podemos porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que el nos da la fuerza el nos fortalece tú eres quien nos da ese poder señor para vencer es más tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó padre el pecado trae graves consecuencias ayúdanos señor a meditar antes Dios mío de que cuando llegue la tentación tú nos des la sabiduría nos des también la salida para no caer en tan triste estado señor te lo ruego en el nombre precioso del señor Jesucristo en esta hora yo quiero hacer un llamado si por la gracia y misericordia de Dios hubiera una persona que no ha aceptado a Cristo o que sabe que ha fallado ha pecado delante de Dios y se ha sentido quizás desalentado desalentada desanimado ya no siente el mismo gozo que usted sentía hoy al igual que David se sentía que su verdor el gozo la fuerza él había perdido se sentía seco y es más decía señor devuélveme el gozo de la salvación y no quite de mí tu santo espíritu y crea en mí señor un espíritu nuevo un espíritu recto un espíritu afable me sustente decía él será que alguien este día quiera aceptar a Jesús por primera vez o reconciliar con él si usted quiere hacerlo solamente allí donde se encuentra usted ya sea aquí en el templo o en su hogar en su trabajo donde quiera que usted nos ve a través de este video repite esta oración conmigo diga señor Jesús vengo ante ti reconociendo señor que yo he pecado pero hoy yo me arrepiento te pido perdón por todo pecado que he cometido diga conmigo perdóname señor limpia todos mis pecados con tu sangre Jesús yo te doy las gracias hoy porque tú moriste en esa cruz para limpiarme para perdonarme y hoy acepto a Cristo diga conmigo acepto a Cristo como mi señor y mi salvador gracias te doy mi señor porque enviaste a Cristo para que muriera por mí en esa cruz aleluya dígale señor séllame con tu espíritu santo regálame el don de la fe para creer en ti para creer en tu palabra en todas esas promesas que tú has dejado para mí muchas gracias señor en el nombre de Jesús padre muchas gracias Dios mío ponemos a estos niños en tus manos padre santo gracias en el nombre de Jesús oh mi rey vengo delante de ti padre a pedirte que de la coronilla a la cabeza a la planta de los pies tú limpies purifiques este niño padre y lo ayudes padre santo a seguirte a servirte fielmente que no se aparten nunca de tu camino señor que despiértete en ellos el deseo de conocerte de buscarte de aprender de tu palabra cada día más señor en el nombre de Cristo te lo pido muchas gracias padre en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret gracias señor si usted a través del video ha repetido esta oración de arrepentimiento queremos que usted nos mande un comentario con su nombre y diciéndonos si usted ha reconciliado con el señor usted ha aceptado a Cristo por primera vez para nosotros orar por usted ahora cambiamos el llamado usted quizás se encuentra aquí en la iglesia y se siente enferma enfermo con un dolor yo no sé qué clase de enfermedad agobia su vida pero no quiero que usted se vaya de aquí sin venir al altar y pedirle al señor que Dios haga un milagro en su vida Dios está aquí para bendecir nuestras vidas reconocer que de Dios es el poder David decía en uno de sus salmos señor reconozco que de ti es el poder y también la palabra dice que él ama a los que le aman y le hallan aquellos que temprano le buscan decía señor confiadamente esperaré en tus promesas señor muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret también queremos orar señor por hermanos que nos están mirando a través de la transmisión en diferentes partes señor que se encuentran enfermos te pido padre que tu mano poderosa se mueva en estas casas a través de esos teléfonos que nos miran señor que tu Espíritu Santo pueda tocar aquel que está enfermo y sanarlo en el nombre de Cristo señor te lo pido oramos también por mi hermana tránsito guerra que van a operar su ojo este próximo martes ponemos en tu mano la vida de mi hermano de mi hermana y que este médico pueda señor hacer un excelente trabajo señor para que mi hermana quede completamente bien padre santo te lo pedimos en el nombre de Cristo gracias señor también te damos gracias porque hermana Leslie Villatoro dio a luz una hermosa hembra si padre santo muchas gracias bendito Dios también señor amado oramos por todos los hermanos que han escrito una petición a través del canal de YouTube en la página de Facebook muchas gracias también señor aquí mi hermana que ha pasado o aquí a este altar en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo señor venimos ante tu presencia divina a pedirte Dios que glorifique tu nombre señor reconocemos que para ti Dios mío no hay nada imposible nada imposible hay para ti tu palabra dice sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán y yo creo mi Dios que usted es el mismo ayer ahora y por todos los siglos y esa prometa esa palabra es para nosotros tus hijos y creemos Dios mío en tu poder y en tu grande misericordia Dios mío muchas gracias en esta hora padre vengo delante de ti a pedirte por mi hermano cualquier enfermedad Dios mío que esté agobiando este cuerpo padre santo te suplico en el glorioso nombre del señor Jesús padre que glorifique tu nombre toque este cuerpo y sanado sea para la gloria de tu nombre señor muchas gracias padre santo mis hermanos que están en sus casas que a esta hora del día están en sintonía y están enfermos están quizás ahí postrados en una cama hay dolencias en su cuerpo en sus huesos levante sus manos con nosotros aleluya y le decimos señor ten compasión de cada uno de aquellos que están enfermos ten misericordia señor usted que va nuestro sanador tu palabra dice mi Cristo precioso que por sus llagas hemos sido nosotros curados padre tanto que aquella llaga aquella sangre que derramaste en el madero solamente no fue solamente para darnos la salvación fue también para darnos salud padre tanto te pido en el nombre glorioso de Jesús que pongas salud en todos los cuerpos enfermos para la gloria de tu nombre santo señor ahora padre bueno yo te doy la honra y la adoración por este culto padre por cada hermano que se hizo presente a este culto de esta hora mis hermanos que han venido desde la desde la isla de Puerto Rico señor para estar con nosotros bendícelos bendite a mi hermana Sonia mi hermano Ángel a toda su familia que anda con ellos hermanos que vienen de Guatemala señor todos los hermanos que nos miran padre muchas gracias gracias en esta hora señor te honramos y te damos las gracias nos vamos a ir de este lugar pero no de tu presencia yo pido señor tu cobertura pido que tu poder sea sobre cada uno de nosotros que tú nos guardes mi Dios de toda peste de toda enfermedad de todo peligro de todo accidente que todos lleguemos en bendición a nuestros hogares y que esta tarde sea una linda tarde para compartir con los hermanos en Cristo con la familia señor muchas gracias en el nombre precioso de Cristo te damos gracias pidiéndote que nos lleves a todos con bien a nuestras casas muchas gracias te lo pedimos todo en el nombre de Cristo el Señor y la iglesia dice amén 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 fuerte el aplauso a Cristo amén Dios le bendiga recordándole a los jóvenes que mañana tenemos culto de jóvenes en la iglesia